Estamos hoy en el sorteo de la casa número 20, el círculo cerrado de la vivienda municipal. Siempre es de rescatar la confianza de cada uno de los vecinos que apostó y apuesta día a día con su cuota en este círculo cerrado, que fue el inicio de un desafío y para nosotros y para esta región es una realidad importantísima. A esto se suma, el círculo cerrado se suma a toda la política de viviendas que viene desarrollando el municipio y sinceramente por ahí siempre se nos pasaba esto y me parece importante y es momento de destacar todo lo que se viene haciendo desde el municipio respecto a las políticas de viviendas. Estamos con el círculo cerrado de 60 viviendas que están en marcha, sorteo de casa número 20, a partir de después que termine yo le voy a dar detalle del avance que tienen las cuatro casas que están en marcha. Estamos con las 26 casas del IAPB, esto es importante destacar y rescatarlo porque por ahí hay muchas versiones de las quitas de los recortes presupuestarios del Gobierno Nacional y acá en Viales el Gobierno Nacional está invirtiendo en 26 viviendas a través del IAPB y el IAPB está construyendo en terrenos municipales, eso también hay que destacarlo, la municipalidad puso esos terrenos, el IAPB solamente administra los fondos nacionales, los fondos que provienen de Nación y hace toda la logística, pero el sacrificio es que la Nación pone la plata y el municipio puso los terrenos para esas casas. Y recordemos que son 26 y en su momento el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, prometió y comprometió a Alfredo Tascolini en su momento para la realización de 65 viviendas Viales que al día de la fecha no tuvimos respuestas favorables de parte del Gobierno Provincial. Por lo tanto, nos vimos en la obligación de retirar una manzana que estaba asignada para el IAPB para asignar un círculo cerrado con terreno, que era lo que estábamos hablando. Así que por ahí son cosas que hay que destacar porque siempre el Gobierno Provincial se acuerda de los errores que cometemos desde el Gobierno Nacional y alguna falencia que tenemos desde los gobiernos municipales, pero acá fue una realidad y 65 casas hubieran venido a hacer soluciones para que la Nación nunca llegara. Y eso es lo importante que llegue a huido de quien tenga que llegar. Pero hoy estamos para otra cuestión. Ah, me olvidaba de las soluciones habitacionales, de todas las soluciones habitacionales que se manejan desde promoción social, que se vienen desarrollando, y que dejó de ser una política de clientelismo político y pasó a ser una política social donde cada puerta, cada chapa, cada bolsa de polo que se entrega, cada palada de arena tiene todo un informe socioeconómico hecho por las trabajadoras sociales del municipio y tiene el control y cada puerta, cada ventana que se entrega queda colocada en cada uno de aquellos que lo están asistiendo. Y dejó de ser, y es importante decirlo y es importante recortarlo, dejó de ser una bandera clientelista para hacer realmente una política social. Están viviendo, tenemos cuatro casas de círculo cerrado en marcha, que serían el sorteo número 20, pero tenemos una más que es el de licitación. Tenemos dos al 80% ya prácticamente por terminar, una al 50% y una que se arrancó esta semana que fue el último sorteo. Cuatro de círculo que están en marcha. Y esta si sale hoy, es una condición en el terreno, se arranca enseguida porque los materiales ya están en el galpón. Después tenemos una social que es de Maritapalacia, todos saben el público conocimiento, de la chica que hizo el curso de la valilería, se capacitó y hoy en día está haciendo su propia casa. Y tenemos dos de autoconstrucción, una por ternarse y una que debe ir a un 30%, eso viene bien. Así que en cualquier momento largamos otra de autoconstrucción. Invitamos a la gente que por ahí esté interesada, que se pase por la oficina, todas las chicas le van a informar de cómo es el tema y por ahí puede participar en el próximo sorteo. Y con respecto a lo que decía un diente, lo que es soluciones intencionales, hoy estoy conocido en un recondo, van 713 intervenciones, o sea 713 casas, 713 familias, que han sido ayudadas por el municipio, en algunos más o más o menos cosas, pero todos están con su informe socioeconómico, que es un gran trabajo que realizan las chicas al área, así que la felicito a las chicas como trabajan, porque realmente es, por ahí es un trabajito que no se ve, pero es un trabajito que se hace permanentemente, tanto lo que es promoción social, la área de un mes, algo que no hacemos político con eso, así que la felicito a las chicas para por lo menos darle una cuota de cariño a ella, que por ahí no son muy vistos su trabajo. Así que todo lo que estamos haciendo nosotros es con herramientas netamente municipales, no tenemos apoyo de la provincia en esas cuestiones, son todas herramientas que fuimos creando, tanto el de círculo cerrado, el de autoconstrucción, el círculo cerrado, todo eso, todas herramientas netamente municipales. Y no estaría faltando la patria, se decía el intendente de provincia, como para poder avanzar un poco más. Imagínate que nosotros estamos, en este momento tenemos siete casas en construcción y con herramientas netamente municipales, que no hay poco. Y, bueno, la opción urgente, eso sí, es un vino de nación, evidentemente el plan nacional, que se llama Nación Urgente, se hace todo el trabajo social y las trabajadoras sociales de nación, con lo del municipio, se hace un informe y van llegando algo de 46, si más no recuerdo, y hay alguna más puede venir que, supuestamente, en algún momento van a llegar porque no nos han devuelto ningún legajo ni nada. Así que estamos trabajando bastante en lo que es materia de edilicia y ayudar a la gente a mis actividades. ¿Por qué todo el plan de traer el banco? El plan de traer el banco. Son tantas cosas que tendríamos que tener en un papelito. A través del banco sí estamos empezando una casa, que ya en la carpeta que pasó todos los filtros, por así llamados, social y todo el cargo, y ya se están armando el diablo. Todo eso ya, en un día vamos a mirar una imagen de cómo se va evolucionando eso para que la gente también, por ahí, que está interesada, pase, se asesore y llene su carpeta. El mecanismo de la ayuda urgente es un mecanismo nación-municipio, donde el Ministerio de Desarrollo Social, y eso forma parte de la ayuda que brinda la Nación, de acuerdo al Consejo Económico, y el resto es lo que pone el municipio en cuanto a terminar ese arreglo nacionario. Y esto es un poquito el mecanismo que, cuando asumió el presidente, dijo que la ayuda social tiene que llegar al que más lo necesita. Y en eso también el intendente fue claro a su secretario, de que llegamos a ese lineamiento, y en ese lineamiento estamos. Es decir, llegar con lo social al que lo necesita, y sin batería política, y sin negocio cultural políticamente. Ya digo un poquito de lo que son la ayuda urgente. La ayuda urgente viene, viene directamente a la casa de la persona, no pasa por el municipio o nada, vienen los camiones y van a la casa. Y vienen todos los materiales, secos, como le llaman, puertas, ventanas, accesorios de baño, y todo lo que es húmedo, lo que va de cemento, todo eso lo pone la musicalidad. Así que se ve un trabajo junto junto Nación Municipio, directamente. ¡Muchas gracias! Sorteo de la Número de Vivienda. Número 49. Policia Número 49, en el sorteo de la Número de Vivienda. Salgada Héctor José. Bueno, vamos a sacar otro plazo. El suplente es el número 29. El suplente es el número 29. El suplente es el número 28. El suplente es el número 50. El suplente es el número 30. Ahí está, mira, mira. Ahí está, muy bien. No, a ver, te he entregado para vos. No, le he entregado con las cosas. Le he entregado también. No me voy a ir a la. Gracias.